Y ese coloquio amoroso que surge en la pareja, a mí me encantó y me emocionó hasta de él. No le perdonan ninguna, como se recuerda, la modelo venezolana Corina Rivadeneira pasó la sentencia de reinas del show, sorprendiendo a todos los jurados bailando marinera en el set. Si bien es cierto, la influencer fue catalogada como una de las mejores concursantes del reality de talento, ella y Alison Pastor siguieron en ronda. Pese al esfuerzo mostrado por Corina, algunos cibernautas utilizaron sus redes sociales para comentar su foto de Instagram, opinando que el baile que hizo no habría sido para tanto. En los comentarios de Instagram, algunos opinaban que no podían creer la calificación obtenida por Corina Rivadeneira, e incluso decían que los pasos mostrados no eran los de marinera tradicional. Estos fueron algunos de los comentarios que recibió Corina Rivadeneira a través de su Instagram. Algunos piensan que Corina Rivadeneira ya tiene la copa asegurada, sin embargo, otros creen que Alison Pastor debería ganar la competencia. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break. ¡Suscríbete!